Barrio de Belgrano Cuando un tren cercano nos dejaba viejas Raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal Todo fue tan simple, claro como el cielo Bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo Cuando en el pianito de la sala oscura Sangraba la pura ternura de un paz Revivió, revivió En las voces dormidas del piano Y al conjuro sutil de tu mano El faldón del abuelo vendrá Llámano, llámano Viviremos el cuento lejano En aquel caserón de Belgrano Venciendo al arcano Nos llama mamá Tu sonrisa, hermano Cobijó mi duelo Y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo Tornará el pianito de la sala oscura A sangrar la pura ternura de un paz Revivió, revivió En las voces dormidas del piano Y al conjuro sutil de tu mano El faldón del abuelo vendrá Llámano, llámano Viviremos el cuento lejano En aquel caserón de Belgrano Venciendo al arcano Nos llama mamá En aquel caserón de Belgrano Venciendo al arcano Nos llama mamá Nом mamá Vencerás En aquel caserón de Belgrano En aquel caserón de Belgrano Volvermos el cuento lejano En aquel caserón de Belgrano Gracias.